¿Sabías que los cisnes pueden dormir en el agua? De hecho, es común que los cisnes pasen la noche en el agua, ya sea flotando o anclados en un lugar. Los cisnes tienen la habilidad de cerrar un ojo mientras mantienen el otro abierto para estar alerta a cualquier peligro que pueda presentarse, incluso mientras duermen. Además, los cisnes tienen la capacidad de mantenerse a flote sin esfuerzo gracias a su estructura física y su plumaje, lo que les permite dormir cómodamente en el agua. Si te has quedado con ganas de conocer más, te invitamos a ver el video completo en nuestro canal de YouTube Animanía.